La Delegación Provincial Electoral de Napo, en coordinación con el Instituto de la Democracia, llevaron a efecto el conversatorio Paridad y Gobernanza con Enfoque y Perspectiva de Género. Esto se llevó a cabo en el auditorio del CNE. Tú puedes, casa cuando tengas que casar, habla cuando tengas que hablar, no reacciones a todo, no les des piola. Al final la gente entenderá que el poder es para las mujeres y es para los hombres. La consejera del CNE, Luzaro, durante su ponencia, resaltó que la participación de la mujer en democracia debe regirse a principios de equidad e igualdad entre hombres y mujeres. Dirigir la cosa pública, de participar y de gobernar, de estar en el espacio público, mientras que a la mujer culturalmente lo que le ha correspondido es encargarse de la reproducción y de las labores domésticas. Todavía es así en muchas, en la mayor parte de nuestra sociedad todavía eso es así. Aún cuando las mujeres han salido y se han incorporado al mercado laboral, las mujeres siguen asumiendo mayoritariamente la carga de trabajo al interior de los hogares, donde no se están compartiendo esas responsabilidades. Estamos compartiendo el poder político, estamos compartiendo el mercado laboral, pero no estamos compartiendo el trabajo doméstico. Este tipo de reuniones se realizan para generar espacios de diálogo y análisis sobre los derechos de equidad y paridad de la mujer en las áreas de gobernabilidad y liderazgo. El programa estuvo dirigido a militantes de los movimientos y organizaciones políticas y asociaciones, gremios y agrupaciones de mujeres urbanas y rurales de la provincia de Napo. Ali TV, la televisión pública de Napo.